El problema de todos los años es cómo catalogan ciertos habitantes de diferentes sectores el observar enormes solares deshabitados y llenos de maleza, pues a simple vista esto atrae la impresión de abandono por parte de autoridades municipales y a su vez la irresponsabilidad de propietarios. El ejemplo se muestra en un tramo de la calle 10 de agosto, donde la maleza va ganando espacio, tanto en áreas de servicio público y viviendas privadas. Quienes habitan en esa dirección se mantienen en su sobra, pues no saben en qué momento podrían ser víctimas de algún animal rastrero. Según información, fuera de cámaras, puertas y ventanas tienen que mantenerse cerradas por dicho temor, aduciendo también que el aspecto del cantón se ve afectado a causa de las enormes montañas de maleza, que con el pasar del tiempo aumentan cada día más. Ante esto se espera que los responsables tomen cartas en el asunto y procedan a realizar la debida limpieza.